No quiero que nadie Con burla y torpeza Que abanirá mi orgullo Las piedras que lancen Sobre mi dolor Mi dolor es mío Culpa no es de nadie Que yo tenga un alma Que mientras más viera Más sepa que Ni alabar me diera Un alma tan frágil Los dioses divinos Que hicieron la tierra Que me vio nacer Amor que me mata No puedo olvidarte Que siendo mi muerte Eres mi quimera Eres mi placer No quiero que el vulgo Me diga cobarde Por ser todo tuyo Y adorarte tanto Divina mujer Amor que me mata No puedo olvidarte No puedo olvidarte No quiero que el vulgo No quiero que tuyo Gracias.